Nos encontramos a una mujer con un corazón gigante. Sandra es cardióloga y opera a recién nacidos en la maternidad provincial. Su dedicación y esfuerzo ha logrado latir en miles de niños. Conozcamos esa historia. Sandra, ¿por qué los niños? ¿Por qué el diómetro? Porque me sentí que para esto sirvo, que para esto puedo, que soy capaz de hacerlo y alguien lo tiene que hacer y entonces empezamos a trabajar. Y la verdad que he tenido la enseñanza de grandes maestros, de mi maestro, que me enseñó a hacer esto con amor hasta el día de hoy, por más que hace 22 años soy médica. Entonces vos tenés un amor que lo vas renovando en la responsabilidad y el accionar día a día. ¿Sos esperanza? Sí. ¿Cómo se hace? Porque son muy chiquititos. Sí, hay una relación médico-paciente muy fuerte en la cardiología neonatal y en la cardiología infantil. Hay una relación muy, muy, es muy fuerte, humana, de lucha para tratar de salvar a ese bebé. Entonces hay una gran entrega de los padres, una gran entrega en esta confianza, que a veces no se sabe bien por qué, pero una entrega, un código, entregan el hijo para que esta lucha se ponga en marcha. Yo siempre le digo a los papás que, más allá del dolor que sienten los adultos que rodean por ese hijo, tienen que saber que el que está sufriendo es él, el bebé, y que tienen que apoyarlo con una grandeza espiritual para que salga adelante, para que haya una lucha, porque no podemos disponer de la vida y de la muerte. Luchamos por cambiar historias naturales. A veces la historia natural es trágica. Pero nosotros tratamos permanentemente de cambiar esta historia natural que va a un desenlace fácil para que haya una vida bastante buena. ¿Qué le pasa a Sandra cuando no puede? Vuelvo a acordarme de que hay un Dios que dispone por encima de nosotras, que soy un instrumento que tenemos que entregarnos en esta lucha a saber que hay veces que no podemos. Pero la conciencia tiene que estar tranquila, el conocimiento de nuestros actos debe ser uno, de que hemos luchado por hacerlo desde mediante lo que debemos hacer. El resultado final es que a veces no lo podemos concretar, pero debemos quedar con la conciencia tranquila más allá del tremendo dolor humano que sentís. Pero hay que sacudirse rápido para seguir tu vida un montón más, que te necesitan fuerte. No te podés quedar ahí, no podés hacer la trasladación de sentir que ese es tu hijo, porque si no, no servís como médico. Ese es el don que a veces tenemos los que podemos seguir. Sentís que te estás muriendo también, pero te tenés que levantar y seguir, porque hay otros más para los que sí servís y podés cambiar a otros la historia. Y bueno, es una filosofía de vida. Llegás derrumbada, llegás dolorida, hay veces que lloras, hay veces que te quebras, hay veces que los padres te consuelan a vos. Es tremendo. Hay veces que crees que no vas a poder, y de en sí que ese bebé no va a andar, y sin embargo anda. Y ahora lo ves de 4, 5 años o 11 años, y vos decís, es como si fuera un hijo tuyo. Bueno, esa es la parte más trágica, que a veces la gente no conoce, que uno a veces no debe contar esta parte. Ya la mayoría de mis conocidos no saben de toda esta intimidad, ¿comprendes? Y ahora me toca desnudarla ante vos. Es muy... Me olvido de que lo vas a ver tanta gente, pero bueno, uno trata de que todo esto no llegue, porque es como que te miran como un bicho medio raro, mira lo que haces. Yo a veces tengo que ir a un cumpleaños a mi hijo, dejarme salir corriendo y me engordarme con un chico que no tiene aorta, y un chico volver a la vida, y incorporarte, y seguir como si nada, porque hay que seguir, hay que dar lo mejor, tratar de salvar, que ponen en marcha un mecanismo de un montón de gente para luchar para salvar. Y bueno, y la gran mayoría de las veces lo logramos. Gracias por dedicarle un ratito de tu vida a cada una de las personas que tenés, y cada una de las incubadoras de la maternidad provincial. Gracias por dar esfuerzos para vivir. Todos tienen una esperanza, hay que luchar por eso, hay que luchar por la vida, las familias tienen que saber que siempre hay una oportunidad. Yo quiero decirte, aparte de gracias, por esta cosa que me halaga a mí, yo sobre todo quiero agradecer a los que me han enseñado, quiero agradecer a mis padres que me hicieron ser uno de estos valores, y pienso que a mis pacientes les voy a seguir dando lo mejor que tengo. Pero gracias, no me quiero emocionar más. Sandra acaba de ser nombrada presidenta del Comité de Cardiología Pediátrica en Argentina. Una mujer que ha logrado a puro corazón destacarse y ayudar. Estas son historias de mujeres que merecen ser mostradas y contadas.